¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Eric Marín. Un gustazo estar contigo en un nuevo video. Gracias por estar aquí, por quedarte, por darle click a este video. Vamos rápidamente con un intro y ahorita ya vamos a empezar a hablar y platicar del video del día de hoy. Estamos muy contentos el día de hoy amigos míos porque hoy vamos a estar revisando el nuevo sintetizador de Arturia. A lo largo del año Arturia ha estado lanzando demasiados productos, demasiados sintetizadores, demasiados efectos, sonidos interesantes. Y la verdad que muy buenos. Personalmente para mí Arturia es de lo mejor en este tipo de sintetizadores virtuales. Porque emula impresionantes sintetizadores con sonidos muy muy buenos. Y hoy vamos a estar revisando el SYN-XV que es el nuevo sintetizador de Arturia. Así que si te interesa este sintetizador, quieres saber de qué se trata, quieres escuchar su sonido. Y bueno, pues también quieres saber cómo conseguirlo. Quédate porque hoy ya está revisando este BST plugin. Y bueno, pues no hablamos más. ¿Qué te parece si vamos a la sesión y comenzamos a revisar el SYN-XV de Arturia? Ok mis amigos, vamos a iniciar con el review de este gran sintetizador de Arturia. Que muy muy probablemente va a estar en la colección, ¿verdad? De los sintetizadores de Arturia. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ya tengo todo listo. Vamos a trabajar con ello. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ok amigos, para los que son nuevos y no conocen o no saben nada de Arturia. Aquí estamos en la página oficial de esta compañía que se dedica a producir hardware y software. Tiene increíbles controladores. Como puedes ver aquí, el Killab MK3 que no tiene mucho que salió. El FX Collection que es una colección de efectos como delays, reverbs, filtros, ecos, un montón de cosas. Phasers y bueno, demasiadas cosas interesantes. Tiene increíbles sintetizadores como este, el Astrolab, que me parece impresionante. Y bueno, aquí en la página de Arturia te vas a poder encontrar todos sus productos, sonidos que ya hemos revisado en este canal. Hemos revisado el FX Collection, el B Collection, el Augmente, toda la colección de Augmente, pianos, brass, cuerdas, de todo. Y bueno, pues hoy le toca la actualización al SinXV. No sé cómo se pronuncia, si es SinXV o bueno, este es el sintetizador nuevo de Arturia. Dejémoslo así. Y antes de seguir comenzando o iniciando con el review, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal. Si no estás suscrito, hazlo, dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo nuevo que estaré revisando, tanto de Arturia y demás reviews, equipos y cosas interesantes. Y también pues ya sabes que toda la información de los productos de Arturia va a estar en la descripción del video. Y te voy a dejar al final también mis otros reviews sobre Arturia para que tú puedas revisarlos, que está impresionante. Pero bueno, ya hablamos mucho de esto. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos a comenzar. Aquí tenemos la sesión de Ableton Live, que es donde nosotros trabajamos todo lo de Arturia. Y como puedes darte cuenta, aquí tengo este que dice SinXV o SinX5, SinXV. La verdad es que no sé cómo pronunciarlo, pero es este el nuevo sintetizador de Arturia. Vamos a iniciar y vamos a abrirlo ya en un canal MIDI para adentrarnos a lo que nos trae Arturia en esta actualización. Excelente mis amigos, aquí tenemos este sintetizador. La verdad es que se ve impresionante el skin. Me gusta demasiado el color negro. Dice SinXV, como puedes ver acá. Y bueno, pues trae muchos parámetros para trabajar. Lo primero que vamos a hacer ahorita es modificar un poquito la ventana para verlo un poco más grande. Y tú puedas apreciar más el skin. Pero hasta ahorita ya me parece impresionante. Para aquí, eso nos vamos a ir a este lado. Y aquí tenemos una opción que dice Real Size Window. Aquí lo tengo en 60, vamos a ponerlo en 70. Cuando haces eso, pues en automático se hace mucho más grande el skin como tal. Y bueno, tenemos varias cosas por acá. Tenemos muchos parámetros. Ya sabes que los sintetizadores de Arturia están prácticamente diseñados y emulados como lo que es el hardware. Como los sintetizadores físicos. Emula sintetizadores clásicos. Y pues vienen prácticamente los parámetros de modificación de estos efectos como tal. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Dice el Layer del LFO. Y en la parte de acá te vas a encontrar prácticamente los botones de la forma de onda. Triangular, diente de sierra como tal. Y los diferentes parámetros para ir modificando. Tenemos los osciladores. En este caso tenemos el oscilador 1, oscilador 2. Tenemos este que dice portamento. Y el Noise Generator o generador de ruido. Como tal, pues evidentemente van a venir los diferentes parámetros aquí. Para elegir las formas de onda. Y bueno, pues también tenemos acá el multimodo de los filtros de este lado. Tú puedes modificar, cortar como tal. Tiene la frecuencia, viene la envolvente, la resonancia. Y este parámetro que dice Keyboard como tal. Y bueno, son varios parámetros que poco a poco cuando tú vayas trabajando con los sintetizadores irás familiarizándote como tal. Tenemos también aquí los filtros de la envolvente, la amplitud de la envolvente. Tenemos efectos como Chorus, ¿verdad? El volumen o el Main Mix de todo lo que tú hagas por acá. Tenemos el Master de los LFOs. Y bueno, pues tenemos el control de los layers. Porque puedes colocar dos sonidos, el layer A y el layer B como tal. Combinar estos dos sonidos. Y bueno, pues prácticamente tenemos la rueda de pitch, modulación. Y lo que está haciendo Arturia es que nos coloca un multi arpegiador de este lado. Que esto está interesante. Y bueno, pues ya puedes ver aquí lo que es el... ¿Cómo se llama? Lo que es el teclado. La verdad es que como skin me parece muy bien. Y viene ya con un preset por default que se llama Pulse Width Path. Pulse Width Path. Sonido muy análogo, muy interesante. La verdad que de plano ya cuando empiezas a trabajar con este sintetizador. Encuentras que es una calidad impresionante. Los efectos, los sonidos, todo lo que viene por acá. Eso me gusta. También tenemos por acá, por ejemplo, en Arturia. Siempre vamos a poder manejar el modo avanzado. A pesar de todos los parámetros que tú ves aquí. Todos los parámetros que puedes modificar acá. Tanto filtros, envolvente. Puedes modificar las perillas. Puedes hacer modificaciones en varios aspectos. E ir creando tu diferente sonido. Más allá de todo eso, Arturia siempre, siempre, siempre. O la mayoría de las veces en sus sintetizadores. Y en sus VST plugins. Lo que hace es que coloca este modo que vemos acá. Que se llama modo avanzado. Si te vas aquí a la esquina. Déjalo un momentito. Dice Layer A, Layer B. O sea, tú tocas ahí. Y puedes elegir el Layer A. O el Layer B. Que son los sonidos que tú puedes ir trabajando como tal. ¿Verdad? Y fíjate cómo se modifican acá de este lado los parámetros. Pero, tenemos el modo avanzado que es completamente impresionante. Porque, en este modo avanzado, lo que te vas a encontrar son diferentes ventanas. El Multi-Arp, que es lo que te estaba platicando ahorita en el skin. Tenemos la casilla de Efectos. Tenemos la casilla de Ataque, Decay, Sustain, Release. Que es la envolvente. La casilla de Funciones. Random. Keyboard, como tal. ¿Verdad? Y aquí vienen subcategorías, rueda de modulación, Tracking, Velocity, Release, Velocity, etc. Y tenemos la de los macros. Para nosotros, colocar diferentes patrones o diferentes funciones a las perillas que nos encontramos. Entonces, en esta opción, tú te vas a poder encontrar ya, inclusive, en Multi-Arp, algunos presets. O sea, cuando tú elijas un preset como tal, o un sonido de toda la categoría de sonidos que tiene el SinXV. Vas a poder elegir también, en su categoría de presets de Multi-Arp. Como te puedes dar cuenta, aquí vienen varios. Tú puedes elegir alguno de aquí. Y como te das cuenta, cambia la sección de dice Arp, Ritmo y Nota. Ok. En esta sección de Efectos, nosotros podemos prender y apagarlos a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. Tú tienes aquí, por ejemplo, si te das cuenta, en Multi-Arp, presionas aquí y lo puedes apagar. O puedes prender también y apagar los efectos como tal en esta sección. Y ya, bueno, aquí vienen los parámetros en Efectos. Aquí tenemos Ecualizador. Pero tenemos una cantidad impresionante de efectos bien organizados. Reverbs, ¿verdad? También podemos agarrar Delays como tal. Aquí está. Y te aparecen los parámetros de modificación, distorsiones, efectos de eco, compresores, multibandas, chorus, phaser. Y te van a aparecer prácticamente los parámetros. Excelente. Entonces, en todo este cúmulo de parámetros para modificar, tú puedes hacer la síntesis completa de tu sonido y modificarlo a tu gusto. Hacerlo a tu gusto como tú quieras. La verdad es que me parece impresionante. Tenemos aquí la opción de Ataque, Decay, Sustain, Release. Fíjate, si tú mueves algún parámetro, pues se va a mover, en este caso, la curva. Y obviamente, esta curva va a modificar varias cuestiones del sonido. Por ahí yo tengo un video hablando del envolvente que te puede servir muchísimo si es que lo que tú quieres es trabajar con esto. Pero incluso tú lo puedes mover de manera manual, sin mover las perillas como tal. También tenemos parámetros para aquí para trabajar en mono, legato, arp, en polifónico, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy impresionante lo que Arturia está haciendo aquí con estos sonidos. Y me parece muy, muy, muy bien sus actualizaciones. Ahora vamos a salir del modo avanzado. También Arturia siempre te va a colocar esta opción donde tú vas a poder abrir la casilla de configuración y tener la cuestión de settings, MIDI, tutoriales, donde tú puedas aprender a usar los sonidos y los efectos de Arturia. Eso me parece impresionante. No todas las compañías lo hacen. Y bueno, personalmente, a mí sí me gustan mucho los productos de Arturia. Por eso me emociono muchísimo cuando revisamos algo nuevo porque la verdad es que están impresionantes todos sus sintetizadores. La emulación del Juno, los Prophet, la emulación de Moog, de estos sintetizadores legendarios. Ahora, vámonos con los presets. Yo sé que a ustedes les interesan los presets. Aquí tenemos esta opción. Y fíjate, tenemos una categoría inmensa de presets. Tenemos desde bajos, keys, leads, órganos, pads, secuenciadores, sonidos con efecto, cuerdas y templates. Entonces, o también tenemos aquí, verdad, la opción de all, donde nos encontramos los presets como tal. Pero si yo me voy a bass, fíjate, ahorita aquí está. Ahora, en esta versión que nos pasó Arturia, vienen pocos sonidos. Pero en la versión ya completa, cuando se lance o cuando tú estés viendo este video, ya se habrá lanzado la versión completa. Van a venir todos los presets que son demasiados, demasiados, demasiados. Aquí estamos viendo pocos, pero no creas que eso va a estar en la versión final. En la versión final van a estar todos los presets, todos los sonidos, todo lo que te puedas encontrar. Entonces, aquí en bajos, fíjate, tenemos este que dice Anni-Lation Bass. Ok, ese sonido. Tenemos este que dice Techno Organic. Un sonido clásico de un bajo sintético. Pero también tenemos keys. Y fíjate, este que dice Cosmic Odyssey. Este está impresionante. Vamos con este que dice Hypnos. Y fíjate. Y fíjate. Muy bien, buenos los sonidos. La verdad es que muy bien. Vamos con los leads. Aquí tenemos Nova. Wow, escucha eso. Muy psicodélico. Por ahí me parece esos sonidos psicodélicos para este tipo de música. Ese Paths of Time. Excelente. No, impresionante. Órganos. Aquí tenemos uno que se llama Magic Pipe. Excelente. Tenemos Paths por aquí. Aquí se nos colocaron varios Paths. Dice Ambien-Chon-Eli. Ambien-Eli. Muy bien. Muy ambiental. Muy ambiental. Excelente, excelente. Analogsy. Muy cósmico el sonido. Ok. Black Magic. Ok. Tenemos secuenciadores. Mobius. Sonidos con efectos. Sonidos con efectos. Excelente. Cuerdas. Y bueno, pues tenemos los templates para trabajar. Impresionante. O sea, para hacer la versión introductoria, ahorita lo que nos está mostrando Arturia, me parece que los sonidos están impresionantes. Yo considero que la versión ya completa, cuando tengamos todos los presets, vamos a tener sonidos grandiosos para trabajar. Así que, pues básicamente es esto. Me parece muy bien, amigos míos. La verdad es que a mí me gustan muchísimo los sintetizadores de Arturia. Como puedes ver, pues aquí tengo prácticamente varios de la colección de Arturia. Aquí está, tanto del FX Collection y los diferentes sonidos y sintetizadores de Arturia que para mí son impresionantes. Pigments. Me gusta muchísimo. Pigments para mí es muy, muy bueno. Y bueno, pues este Analog Lab y prácticamente todo. Bueno, amigos míos, vamos a dejar este review hasta acá. Me parece impresionante. Quisiera yo poder hacer ejemplos, ¿verdad? Con todos estos parámetros, pero se haría muy largo el video como tal. Y quería mostrarles este sintetizador nuevo de Arturia que considero que va a estar muy, 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 muy bien. Y bueno, pues ya sabes que todo va a estar en la descripción de este video. Todo sobre Arturia va a estar allí. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes mandarme mensaje en mis redes sociales. Y bueno, prácticamente queremos agradecer a Arturia por compartirnos estos sonidos. A Carlos Rendón que nos está actualizando constantemente con estos sonidos de Arturia. La verdad que impresionante. Y es un honor poder participar en el review de estos sonidos. Bueno, amigos, vamos a dejar esto acá. Gracias por estar conmigo. Gracias por quedarte. Suscríbete. No te pierdas nada de lo que voy a estar revisando. Y nos vemos en otro video más para Aliento Tutoriales. Adiós. Gracias. 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 Gracias.